¡Suscríbete al canal! De esa disertación cultural sobre el reggaetón, necesitas una soledosa de Pink Floyd, Led Zeppelin, Emerson, Lykan Palmer, seguro que sí, menos mal que tengo todo eso ahí arriba en el apartamento. Señores, estamos con Cusco, la idea de este programa, usted puede participar en él si es comediante, nuevo, quiere convertirse en estrella, quiere salir de la mamazón, nos escribe arribaelhumor.com y nosotros lo vamos a poner en este escenario para que lo conozca todo el país y para que se lo lleven al César Paras de Las Vegas a realizar su rutina. Cusco Show de Puerto La Cruz, bienvenido Cusco, fuerte aplauso a esos grabados bien falsos. Gracias, gracias, gracias México. Mira, estoy encantado, estoy encantado, me impresiona el buen ambiente que hay aquí en el estudio. Mira esto también, y que saluda al Cara de Papa, al Sabana Seca, hay otro que le dicen... Si esto es un gran festival de sobrenombres. No, no, por supuesto, y el muchacho del audio, Ozuna. Sí, ¿cómo es que le dices tú? Baby. Alberto Marcano es el nombre con el cual no quieres que te identifiquen. No, es mi nombre, pues, pero casi todos me dicen Cusco por el show. Hay mucha gente, muchos comediantes que conozco hace años y, Cusco, ¿cómo es que te llamas tú? Yo lo sabía. No me gusta eso. Ahora, ¿cómo se hace comedia en Puerto La Cruz? Bueno, igual que... O ese calorón y esa cosa. No, hay playas bastante, pero se hace igual que en todas partes, solo que, bueno, hubo que imponer el movimiento. Hubo que hacer un punto en Puerto La Cruz. Comenzó hace mucho tiempo un comedante llamado Negro Castro, en un sitio que se llama Tiburón Club. Él fue el que después se pasó a WhatsApp. El Negro Castro de WhatsApp. No, un saludo al negro, debe estar en Chile, probablemente haciendo alguna cosa migratoria. Y, bueno, poco a poco fuimos estableciendo el punto ya, con este pana, David Comedia, que está en Miami, varios allí. Fuimos dándole y se hizo un puntico allí y empezamos a hacer comedia en Puerto La Cruz. Ahora hay muchos comediantes allá. Ustedes cobran por punto de venta, ¿a ese punto te refieres? Sí, cobramos por punto de venta y por entrada también, por conviertes nuevos. Y eres comunicador social. ¿Qué rama de la comunicación social estudiaste o desarrollas? Comunicación social, me gradué en la mención corporativa. Ok. Gerencias corporativas, identidad empresarial, marketing, asesoría de empresas, community manager, todo eso lo embarca... Y me imagino que de eso vives, porque con esos chistes de reggaetón no creo que te pagan. Oye, papi, disculpa, pero a mí me pagan bastante fuerte, me pagan muy duro. No, no, yo hago las dos cosas, pues. Hago cosas de la carrera y también la comedia, que es lo que me permite comprar la comida y arreglar el carro. Exacto, tienes dos trabajos. Con dos trabajos haces un buen mercado. Bueno, no sé cuánto es un buen mercado, pero... Pero estás radicado en Caracas. En Guatire. ¿Te casaste? Sí. ¿Tienes planes? ¿Cuánto tiempo tienes casado? Pero vamos a hablar de tus miserias, no puedes ser tan feliz. Tu vida no puede ser tan feliz. No, yo tengo aproximadamente tres meses de casado. Ok. Ah, no, todavía hay fuego. Ya va que tragué seco. Todavía hay fuego. Yo tengo tres meses felizmente casado, me obligan a decir felizmente casado. No, no, yo tengo tres meses de casado, vivo en Guatire, vivíamos en Puerto de la Cruz los dos, ahora nos mudamos a Guatire. No sé por qué razón la gente que vive en Guatire le da como pena decir que vive en Guatire. No sé por qué, o sea, yo le pregunto a la gente que, mira, ¿y dónde vive? No, en Caracas. Ah, pero ¿en Caracas en qué parte? No, al lado de Caracas. Bueno, ¿pero al lado de dónde? No, en las afueras, pero para afuera. En Guatire, en Guatire, lo acepto. Bueno, y vamos a ver, en todo caso, tú vives en Guatire y vamos a ver qué piensa la gente de Tinaquillo cuando recibimos a un comediante extraordinario que se llama José Luis Torres, conocido a nivel mundial como Mr. Tinaquillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, Juan. ¿Cómo estás? Bueno, aquí tenemos a dos generaciones, bueno, dos de generaciones. La de este muchacho, que no nos dijo nunca su edad, pero tú debes tener... 25, 25. 25 años, y Tinaquillo, que lo rodaron para la colonia de Tobar subiendo y bajando también. El señor Tinaquillo tiene unos cuantos años dedicado a la comedia. No te he dado permiso para que hables todavía. Te estoy presentando. El programa es lo suficientemente largo, porque cálmate. El señor José Luis Torres, ¿cuántos años se vive en el mundo de la comedia? Ah, yo creo que es el año de vida, el doble de él. Sí. Sí, 50 años tengo yo y he vivido como 100. Y en cambio, esta generación, no, esta generación de 25 ha habido como dos nada más. Y tengo 10 en el mundo de la comedia. 10 en el mundo de la comedia. Y eres una especie de héroe en Tinaquillo, ¿hay alguna estatua? No, no. Que yo sepa, no. Has estado en otros programas de televisión, ¿te has presentado dónde? A ver. Sí, bueno, no, bueno. En 10 años tiene que haber por lo menos salido a Tinaquillo. Bueno, no, es que no, adicionalmente uno en el país se presenta en Marquisecimiento, Mérida, San Juan de los Morros, donde sea. En cualquier parte del país uno siempre va, porque siempre hay un sitio donde andan buscando un loco que cobre barato por la sintonía. Mira, disculpe, le van a enfocar las medias de Tinaquillo. Tiene como una pepa. O sea, yo te voy a decir una cosa, yo no traje, perdón, perdóname. Yo no traje para acá, a ver, yo no traje una camisa, una camisa con dos bolsillos con carecaja, porque si te pones a ver, hay que linda las caritas de caja que carga, y la franela del caballero que nadie le ha dicho nada, que carga a tres mujeres ahí. Bueno, pero si este es mi programa, los invito para proyectarles, de paso se van a criticar mi franela, que sea un poco, es un poco turinese, pero bueno. Mi compañero de trabajo, no, conchale, Humberto Turinés es mi ídolo, pues yo quiero vestirme como él, ¿cuál es el problema? ¿Qué te pasa a Tinaquillo? Respeta para que te respeten. No, 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 no entiendo por qué él viene a meterse con la medias. No, pero que esas medias, te voy a decir una cosa, esas medias están bien ñameadas, oí que. Esas medias son de un comediante que tiene por lo menos tres meses que no hace ni un show en su casa. No es posible. Mira, además, esta es una generación tan difícil, esta generación del reggaetón, fíjate que yo particularmente creo que es una generación floja, pues. Nosotros teníamos que esforzarnos más. Nosotros antes llegamos a una fiesta y para poder recostar, tú sabes, teníamos que bailar ocho merengues y siete salsas. De Wilfrido. Ajá, ahora no, ahora llegas de una vez. Roco, tú vas a recostar. Ahora llegas, dile que yo soy el que te quiere. Y listo. O sea, eso es música. Que no le hagas caso a lo que le digan. Baby. Me gustó Zuna, ¿para qué hago? Las canciones son buenas. Viste, le gustan los hombres. No, sus canciones. Vamos a estar claro, Maluma es bonito. No, ya va, ya va. Por mucho que suene raro. Ah, bueno, cariño, ya sabemos quién te rellena. No, Maluma es hermoso. Maluma es hermoso, digan lo que digan. Entonces, José Luis Torres, Mr. Tinaquillo, es locutor, escritor y guionista. ¿Has trabajado con alguien famoso, o por lo menos más famoso que yo? ¿Has escrito alguna rutina para él? Bueno, debemos arrancar preguntándote quién eres tú. Este tipo no tiene Twitter, ni Instagram, ni Periscou, ni cosa de eso. No vale, yo le escribo, yo escribo para una radio aquí en Caracas, hago comedia, hago libretos. Pero puedes mencionar la radio. Sí, vale, ¿cómo no? Para Hot 94, escribo para los muchachos aquí en Quita. Tengo como ocho meses en eso, y adicionalmente a eso, soy escritor, soy programador, soy comediante, barro, limpio, lo que sea, no importa, sácame de esta crisis. ¿Escribes otra cosa aparte de humor o solamente rutinas humorísticas? No, no, también escribo otras cosas, por supuesto. ¿Como cuáles, por ejemplo? Escribo reflexión, escribo un libro que se llama Piso 47, cuando llegué a mis 47 años, que es tratando de ver la vida de otro punto de vista. Porque tú sabes que en este país, cuando llegan los 50, estos chavos dicen que uno es un viejo y no aprovechan toda la experiencia que uno tiene. Ahora que yo tengo 25, ya los niños de 15 me dicen, chavo, pero este es viejo. Entonces ahora entiendo que no estás viejo. Más que yo. Además que tiene tres meses casado. Yo me voy a poner viejo rápido. No, la esposa está afuera esperándolo, porque uno cuando tiene tres meses anda con la mujer está rico abajo. No, 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 no. Sí, ahí es donde venden los quesos que yo traigo y vendo aquí en Cursillo. Los quesos de Tinaquillo. Después hablamos de eso, chica. Intrépita. Dale para allá. En la próxima parte nos dirá Mr. Tinaquillo cómo se come eso y nos hará un show extraordinario aquí. Continuando con nuestro programa, señores y señores. Arriba el humor en su primera temporada por la tele tuya. Estoy aquí haciendo la televisión que quieres ver. Cusco Show desde Puerto La Cruz. Y el señor Mr. Tinaquillo. Vean ustedes la dificultad que tiene para incorporarse porque está viejito. Regresaremos en breve con más Arriba del humor.